No comas en la cama Lucas, ¿vas a seguir o qué? Estoy harta, si no limpias no es sucia Mira cómo está el cuarto, una semana llevo para que lo limpiéis Una puñetera semana y ahí llevo este calcetín aquí No aguanto más, ¿eh? No aguanto más Parece que me he casado con un niño de 15 años Pero bueno, ¿te crees que puedo estar todo el día limpiando detrás de ti como tu madre? Esta tía me está jodiendo de la vida, joder ¿Qué hago con ella? Esto no es vida Joder, no quiero verla nunca más ¡Nunca más! No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¡Ana! ¡Ana! No, no, no ¡Ana! ¡No es posible! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, ¿dónde estás? Mi amor, te amo ¡Vuelve, por favor! Pero Lucas, ¿qué haces? Venga, a dormir ya, que mañana comemos con mis padres, cariño Estoy mal Infinitamente mal ¿Y por qué? Es un misterio